Un cuarto de apenas 3 por 3 metros, que hoy exhibe un sofá color café oscuro y un pequeño centro de entretenimiento. Fue el cuarto donde en 1965 Gabriel García Márquez creó su obra Cumbre, Cien Años de Soledad, novela que lo consagró mundialmente como uno de los escritores latinoamericanos más importantes. Situado en una casa de dos pisos con un pequeño jardín, el escritor colombiano se encerró durante 18 meses con su escritorio y máquina de escribir. El espacio ahora es habitado por un matrimonio conformado por una mujer alemana y un hombre mexicano y sus dos hijos. En el cuarto donde hace 52 años se hallaban la soledad de Márquez, su máquina, escritorio e imaginación. Hoy lucen juguetes de bebé, cuadernos, sombreros, juguetes y mochilas. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.